Me encanta ser un actor activo dentro del mejoramiento de la ciudad, dentro de su evolución como ciudad. Y la empresa me ha dado a mí esta oportunidad de que yo como aporte un granito de arena a esta gran causa que es el mejoramiento del río. Mi nombre es Iván Rodrigo Escobar Vélez, trabajo como operador de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando y llevo laburando en la empresa 21 años. El objetivo de la planta es tratar todas las aguas residuales del sur del Valle de Aburrá. Este proceso, para este proceso es necesario una gran cantidad de equipos. Mi labor es estar muy pendiente de que todos los equipos estén trabajando como deben trabajar, estar muy pendiente de los resultados de cada etapa del tratamiento y tratar de entregar un agua nuevamente al río con todas las características y que cumpla todas las propiedades de ley que exige este tratamiento. Es muy gratificante porque las personas no tienen el conocimiento ni magnifica todo lo que la empresa tiene que hacer como empresa para hacer este tratamiento. Entonces ya cuando las personas vienen, conocen todo el proceso en la planta, todo lo que se debe hacer para poder entregar un agua más limpia de nuevo al río. Los comentarios son, voy a cuidar más la ciudad, voy a cambiar hábitos en mi casa para no, un ejemplo, no tirar papeles higiénicos a la taza del sanitario, que van a ser más cuidadosos con eso, porque se dan cuenta que son cuidadosos con ellos mismos, que son cuidadosos con la ciudad y van a mejorar la vida en la ciudad. Lo que yo más disfruto de mi trabajo durante todo este tiempo ha sido reconocer la labor tan buena que tiene esta planta sobre la ciudad, o sea, yo me doy cuenta que el río ha cambiado, la vida alrededor del río ha mejorado ostensiblemente y para mí es muy gratificante que yo sea parte de este tratamiento, de este trabajo.